Hola, soy José Carrasco, de nuevo con vosotros desde la isla de Menorca, en esta ocasión para presentaros esta exclusiva casa típica menorquina en el campo, este precioso chalet de arquitectura balear, muy representativo de las construcciones de la isla, que está ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de la isla, en Trabaluja, que pertenece al término municipal de Escastei, y estamos desde aquí a menos de 3 kilómetros de una de las calas más bellas de la isla, Cala Rafalet, un reducto natural único que entraña lo que representan las calas vírgenes de aguas transparentes más bellas del mar mediterráneo. Vamos a ver la casa, se alza sobre un terreno de casi 900 metros construidos, tiene cuatro habitaciones dobles, dos son suites, como digo, el lugar es inmejorable, tanto para residir todo el año como para veranear, además la casa está perfectamente preparada para vivir todo el año, tiene calefacción central y otras comodidades. Vamos a ver un poco por dentro, vamos a entrar por el salón, aquí tenemos dos salas, que se pueden separar por estas puertas correderas, tiene ventiladores, es una casa muy fresca, también aire acondicionado, aquí lo podemos ver, y esta entrañable chimenea, estufa de leña, vamos a ver un poquito más desde aquí, es una casa muy cómoda, y aquí tenemos la cocina, muy luminosa, con varios accesos, el típico techo con vigas de madera, también muy típico de la arquitectura, muy representativo de la arquitectura menorquina, y vamos a ver ya, vamos a ir por aquí, vamos a ver algunas de las habitaciones, aquí tenemos una suite, es una habitación doble, como podéis ver, con techos altos, y encontramos elementos de decoración muy típicos de aquí de Menorca, como estas lámparas de teja, aquí tenemos el cuarto de baño, completo, y vamos a ver de la planta baja, dos habitaciones más, aquí tenemos un cuarto de baño, también con surucha, con mampara, techos altos, los techos son de piedra de marés, típica de aquí de Menorca, extraída de las canteras de la isla, aquí tenemos otra habitación doble, muy luminoso, todas las estancias son muy luminosas, aire acondicionado, calefacción, ventiladores, es una casa muy confortable, como decía, y preparada para vivir todo el año, aquí tenemos de nuevo, otra habitación, con salidas, con acceso al exterior, y lo mismo, techos altos, que en verano se agradece mucho, porque circula el aire, y vamos a ver la parte de arriba, donde está la suite principal, aquí tenemos también, un estupendo, una estupenda zona de terraza, con jardín, y un jardín maduro, precioso, de plantas exuberantes, muy desarrolladas, y ahora sí, nos vamos, a la primera planta, a ver la suite, principal, que tiene una terraza, propia, que da, orientada, a la zona de la piscina, aquí está, como decía, al principio de la grabación, el entorno es maravilloso, es de casas, típicas menorquinas, desde aquí las vemos, podemos ver los tejados, son todas las casas, de la zona, parecidas, muy bonitas, es una zona, muy atractiva, y como veis, tenemos aquí unos grandes armarios, suelo de parqué de madera, y un cuarto de baño completo, con esta estupenda bañera, tenemos la ventana cerrada, por eso, aquí entra menos luz, y como veis, se trata, de un chalet, en el campo, estupendo, con capacidad, para ocho personas, que podéis alquilar, este verano, a un precio, muy asequible, encontraréis, un enlace, para solicitar información, de disponibilidad, y precios, pero os puedo asegurar, que el precio, es muy competitivo, por tratarse, de una casa, de estas características, es, yo creo, de lo mejor, que se puede encontrar, en Menorca, para venir, este verano, esta es la piscina, de unos, creo que tendrá, unos 40, 50 metros, de lámina de agua, y esta zona, de jardín, tan fresca, con estos árboles maduros, es un sitio, como digo, estupendo, aquí tenéis, barbacoa, zona de juego, si tenéis niños, e incluso, encontramos, un limonero, con limones, en fin, como veis, se trata, de una casa estupenda, en Menorca, que podéis alquilar, y sin más, me despido de vosotros, con un fuerte abrazo, desde la isla de Menorca, gracias, como siempre.